Ahora, vamos a hablar ahora de lo que son las funciones trigonométricas, yo ya les graficé a ustedes todas las funciones elementales, hablamos hasta la función parte esfera, si no me quedo con la última, ahorita vamos a graficar lo que son las funciones seno, coseno y luego hasta la tangente, en la universidad en este caso no se usa el hecho de graficar secante, secante, cuando mucho seno y cosena y dejarla tangente por si acaso, entonces, para el caso del seno sería una función del tipo fx igual a seno f, ahí se colocan son valores que en principio serían los resultados en radianes, nosotros nos vamos a hacer una gráfica donde estemos hablando de los ángulos en grados sino en radianes, porque en radianes se conecta con los números, digamos entre comillas normales, se le voy a hacer nombres normales entre comillas porque pi radianes, significa que pi es 3,14, si, ahora todo el mundo tuvo la vida usado, que pi es 180 grados, el detalle está de donde viene esto, del porqué, del porqué nosotros pi va a hacer esto, que para una gráfica, si tengo por ejemplo una gráfica 2, 3, 4, por aquí podría colocar sin problema el valor de pi, que es 3,14 aproximadamente, que a efectos gráficos representaría 180 grados, ¿no? El detalle está en que menos, a nivel de cultura general la gráfica, si yo tengo un círculo de radio cualquiera, donde este sería el radio, esta distancia de que está aquí, imagínate que yo esta distancia de acá, la quito de ahí y la doblo y la monto en el arco de la circunferencia, como si fuese un adambre, ¿no? Esta distancia, más o menos, puedo hacer algo así, cuando yo la doblo, ¿de acuerdo? Esto lo subo y lo doblo así, resulta que ese arco, que forma este ángulo, se le llama a esto un radian, es el ángulo que tiene como arco de circunferencia de la longitud de un radio, esa es la descripción formal de un radian, el detalle está en que si yo agarro aquí, control el c, control el p, lo pego aquí de este lado, tendría aquí otro radian, ¿sí? Y si vuelvo a hacer lo mismo, tendría aquí aproximadamente, si lo hago escala obviamente, aquí tendría otro radian más, entonces tengo uno, dos aquí y tres aquí, para poder llegar a este pedacito completo, resulta que falta es aproximadamente 0,1415 radianes, cuando tú sumas esto, más esto, más esto, más esto, resulta que en media vuelta tienen 3,1415 radianes, y por eso esa vena se aproxima a que esos son pi radianes, porque pi es 3,14, y por eso si la media vuelta desde aquí hasta aquí, son 180 grados, por eso es que pi radianes equivalen a los 180 grados, esa es la definición formal que conecta radianes con grados, entonces para nosotros, a efectos prácticos de acá, vamos a estar trabajando con los ángulos expresados en radianes, el seno, para de verdad, para lo que son los valores de los ángulos notables, veanse los videos de trigonometría 1 y 2, en principio estaba hablando de esto, y el seno tiene un valor, un signo también dependiendo del número del ángulo, dependiendo del cuadrante de donde está, entonces, esto lo voy a dejar de momento, la gráfica del seno, que de hecho es lo que se usa en electrónica y eléctrica para la corriente de los circuitos de corriente alterno, de hecho la corriente que llega a un toma corriente, regala la abundancia, es una función senoidal, porque la corriente del tema se representa como una representación senoidal, el seno de 0 grados, aquí vamos a colocar radianes, valores de grados, el seno de 0 grados es 0, si conozco aquí el número 0, me daría 0, ahora si pese a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, estamos representando los radianes, ahora al colocar aquí 90 grados que es pi medios, si coloco seno de pi medios que es 90 grados, el resultado me da 1, y me da este puntito acá, seno de pi, que sería 180 grados, voy a dar 0, si este valor aquí es pi, me daría 0, el resultado es que mientras que yo voy colocando valores desde 0 grados a 90 grados, que es pi medios, el seno va subiendo y el valor máximo que toma sería 1, y luego lo que hace es que vuelve a bajar, y esto para valores negativos sigue bajando hasta tal punto que aquí llega a 370 grados, que es 3 pi medios, cuyo valor mínimo sería menos 1, y luego vuelve a subir hasta llegar a 2 pi, que sería el 360 grados, que es la vuelta completa. Cabe destacar que el seno es una función periódica, si tu das una vuelta, en este caso 0 grados, 90 grados, la llegada de 60, cuando pase la tensión a 60 grados, que pasa la primera vuelta, se vuelvan a repetir todos los valores otra vez, ok, y eso explica que es una función periódica, y esto va a seguir su secuencia para todos los reales, de aquí para allá son valores negativos, el detalle está en que esto va a continuar, esto va a venir hacia abajo, de forma periódica, ok, ahora, cosas puntuales del seno, el seno, la función seno de, que voy a dejarlo así, tenemos una función impara, ¿cuál fue la definición para nosotros de una función impara en la clase anterior?, dijimos que la función evalúa de menos x, el igual a menos la función evalúa en su valor pero negativo, tomando obviamente de forma inicial que para x el resultado me da f de x, si tuviste la clase pasada que era f de x igual a menos f de x menos x, que fue la punta que usted dice que no era menos x en el número, ya, si tu la función evalúas en el número negativo, me da como resultado, aquí, ¿lo había puesto la función negativo en la clase anterior?, bueno, yo hago una cuota, si no hay en el video de que es negativo, si, 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 si te ha puesto, si yo pongo aquí x, el resultado en x me daría f de x, y si pongo aquí menos x, el resultado me da el mismo valor opuesto, por lo tanto es menos f de menos x, aquí sería, ajá, aquí está el detalle que yo pongo esto, es menos este valor, entonces para menos x me da menos f de x, si, la clase anterior lo que hace es que cuando yo definí la función impara, aquí colocas que la función evalúas en el valor opuesto de x me da el opuesto del resultado en y, ok, la clase anterior, ahora, la función será una función impara, y gráficamente, observe que si lo vamos a poder representar, vean que si la función será algo así, y aquí viene, y hace esto así, una función impara, se recuerdan que yo la puedo doblar dos veces, y que vamos montada en la gráfica, si la doblo con respecto al eje y, si, me tendría que al pasar esta para acá, este pico aquí me quedaría así, mientras que este me quedaría aquí, ¿cierto?, si la vuelvo a doblar, este se monta aquí, y este se monta aquí, por lo tanto, gráficamente, puedes ver que la función será una función impara, no, afecta a la gráfica, si queramos caer esto, este, cosas puntuales de la función seno, su dominio, el dominio de la función seno, son todos los números reales, tienen menos infinito hasta menos infinito, y de una vez voy a empezar a introducir lo del rango, el rango son los valores que genera la función cuyos resultados se colocan en el eje y, se recuerdan que tú entran valores en la cadena y los resultados que genera son el rango, a efectos gráficos, los valores que tú usas en x serían los valores que están en el dominio, y los valores que tú usas en y serían los que están en el rango, se dan cuenta que de uno hacia arriba no hay nada en la gráfica ahí, y que de menos uno hacia abajo no hay nada en la gráfica tampoco, la opción es que los valores del seno de x se mueven entre menos uno y uno, menos uno y uno, menos uno y uno, ahí no sale, por lo tanto el valor mínimo que va a tener el rango es menos uno, y el valor máximo que va a tener el seno de x es uno, de hecho, vamos a ir conectando con esto, imagínense ustedes que yo tengo un péndulo, esto de hecho se ve físico ahora en el movimiento armónico siempre, imagínense que yo tengo un péndulo que va ahí bien, va ahí bien, un movimiento periódico, el mismo tiempo que tarde en llegar aquí, el mismo tiempo que tarde en llegar aquí, ahora imagínense que yo al péndulo le tengo un marcador, y abajo yo tengo una hoja, imagínense que el marcador va tocando y el marcador que va haciendo es este, si o no, con el péndulo, porque va ahí bien, pero ahora que pasa si yo esa hoja la voy rodando, la voy rodando con un tiempo equitativo, si yo voy haciendo eso, el que iba subiendo y bajando, ahora si yo empiezo a mover la hoja, él empieza a hacer esto, mientras que yo vaya moviendo la hoja, y genera lo que es el movimiento armónico simple, y se representa como una función similar, entonces digamos que es una aplicación para este tipo de funciones, lo que es física del movimiento armónico simple, y uno de los ejemplos que se usa para eso es un péndulo, ahora, el coseno, el coseno, se representa también gráficamente y es algo similar, y en ingeniería se le llama que están desfasados, una cantidad de grados, de hecho, si tu agarras esta función, imagínate que toda la gráfica de la función seno es un alambre, un pulgar alambre, y imagínate que yo lo levanto un poquito y lo muevo hacia allá, 90 grados, entonces, voy a colocarlo aquí, coseno, que sería la función de f de x igual a coseno de x, la gráfica, si la muevo hacia allá, 90 grados, es decir, todos estos valores, este se mueve para acá, este se va a mover hacia atrás, los resultados, pero va a seguir siendo pi medio, etc. o sea, aquí vamos a tener pi medios, pi, tres pi medios, dos pi, y va a seguir siendo el periódico, si este punto aquí máximo, lo muevo, de aquí hasta aquí, observen que este punto máximo va a estar montado en el eje de x, que de hecho, si tu te preguntas, quien sería el coseno de 0, cuando te vuelvas a la función, coseno de 0 es el resultado para 0 grados de 1, y para 0 te da que el valor máximo aquí para 0 es 1, y si tu empiezas a valorar los valores allí, en la función, coseno de 90 es 0, coseno de pi es menos 1, coseno de pi medio vuelve a ser 0, y coseno de 2 pi es 1, y sería algo así, vamos a ver si, si yo represento bien la gráfica, haciendo la escala obviamente, acaba de destacar que esto para allá continúa, continúa el movimiento, y vean esto, se herida, de esta forma, gráficamente, ¿qué podemos decir del coseno? de la función coseno, ¿es paro o imparo? es paro, todo el mundo ve que la función coseno es paro, se da cuenta que la gráfica, el coseno es una función pare, no imparo, el seno era imparo, porque era simétrica, gráficamente doblando y, después doblando x, yo hace dos días le dije que, gráficamente, una función para, hay un espejo en el eje y, te paras aquí, tiene un espejo, te paras aquí, tiene un espejo, ¿si o no? si doblas, esta gráfica con respecto al eje y, te das cuenta que se monta completamente una sobre la otra, si no, para el caso de una función para, yo les dije a ustedes que, f de x, era igual a, f de menos x, para el caso de una función paro, y para el coseno, lo que vamos a usar esto, es para decir lo siguiente, que el coseno de un ángulo positivo, es igual al coseno del mismo ángulo con el signo contrario, pasa a la función paro, si f de x es coseno, aquí pongo coseno y pongo menos x, y representamos esto así, para el caso del seno, que no se los coloque, que, el seno, de menos x, es igual a menos, el seno, de x, ok, son digamos representaciones, de las funciones trigonométricas, y detalles que, para el caso del coseno, el dominio, vuelven a ser todos los números reales, porque esta definida para todos los reales, que son infinitos valores, y el ángulo, vuelve a estar desde 1, hasta menos 1, este valor mínimo aquí, por si acaso, este que tengo aquí abajo, en un eje y, probablemente que es q, es menos 1, entonces, aquí tienes que el coseno, que lo veo como una función, el dominio serían entonces, todos los reales, voy a ponerlo aquí pequeñito, el dominio, todos los números reales, y el rango, que son los valores que uso en el eje y, va a ser menos 1, cerrado, hasta 1, abierto, dominio y rango, para el seno y coseno, en el mínimo, es una función acotada, ¿verdad? es una función acotada, es una función acotada, es una función acotada, se dan cuenta que, si yo agarro esta gráfica, y la muevo hacia acá, obtengo el coseno, ¿si o no? si, y si esta, la levanto, y la muevo hacia allá, este punto es algo que se, que empieza aquí, y obtengo el seno, son funciones, que están desfasadas, entre sí, y 90 grados, es decir, que si tu agarras el coseno, y le restas, o le sumas, ahorita vamos a ver eso, un ángulo, que va a ser 90 grados, vas a conseguir la otra gráfica, eso lo vamos a conectar, cuando hagamos traslaciones de funciones, vamos a hacer la técnica de graficación, ahorita, entonces, va bien esto porfa, que aquí voy a hacer, una sola gráfica, con las dos funciones, montadas una sobre la otra,